hello hello como están espero que muy bien bueno me encuentro por aquí todavía está lindísima parroquia no no muy colorida muy bonita muy muy colonial y bueno estoy viendo aquí porque me dice que hay una cascada agua cascada guagra pamba se me hace difícil pronunciar esto aquí continuó realmente encantadísimos vamos a seguir aquí compartiendo y seguimos que mira todo como está nublado bonito y bueno vamos a ver qué tal saca acá que hice a tres kilómetros algo así un pájaro negro grandísimo otro pero por acá dice algo pesca deportiva dice que por aquí y bueno yo de verdad que aquí se respira aire puro 13 kilómetros guau qué locura que había leído tres kilómetros pero bueno son 13 kilómetros y bueno toca no toca toca yo por aquí ya tengo ratos caminando y no veo nada aún pero bueno acompañado de la mariposa del ruido de los animales y todos y bueno seguimos y seguimos acá no sé si pueden ver hacia allá pero eso es hermosísimo esto eso paisaje y por allí o sea estoy por donde subí que estaba la iglesia todo eso pero ahora estoy subiendo pero por detrás que locura no y bueno realmente esto es una preciosura miren todo allá abajo guau lindísimo de verdad miren todo eso miren 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 que es una belleza total ah la iglesia está por allá miren ni siquiera guau pero qué lindo bueno veo algo para acá aquí algo que me dice mirador el quinde y bueno chévere guau no no qué hermosura miren 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 m lindo miren las montañas todo así mire ahí está donde yo estaba y bueno todavía falta porque la iglesia se ve allá pero voy a seguirle por acá compartiendo ahora estoy encantadísimo me encanta este lugar y bueno es una total hermosura a pesar de que está nublado pero bueno se puede apreciar full su belleza bueno sigo por acá y desconecté el micrófono tenía un micrófono pero lo desconecté porque me di cuenta que me estaba metiendo ruido entonces fastidioso aquí dice cascada caugrapamba y esta otra cascada para allá que dice cascada orquídea entonces bueno voy a venir para acá pero bueno ya saben que hay más cascada pero bueno vamos a ver qué tal y bueno seguimos por aquí les sigo compartiendo este hermosísimo paisaje el clima sigue poniéndose más frito igual de verdad es súper rico que te vas a cansar tú aquí caminando mientras mientras está pegando ese frito así súper rico y bueno yo ahora espero al regresar no perderme de aquí guau qué les digo de verdad que tengo ratos ya caminando rato 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 y nada no esto parece un camino de serpiente algo así sigo viendo intento llegar a una de esas cascadas que están ahí pero bueno nada que se ve y bueno sigo por acá compartiéndoles por aquí con muchísimo cariño como siempre yo no vamos a seguir vamos a descubrir esas cascadas y bueno ya hay que darle y quedar y lo loco es que de verdad que sigue y sigue viendo pistas para allá pero no ves nada no se ve ninguna cascada así que bueno guau qué locura y me da risa yo por por con mi cosa no por donde me meto y todo eso pero bueno de verdad ya lo saben de verdad que lo disfruto mucho y bueno vamos a seguir por aquí compartiendo ya estamos aquí ok y y y y y y y y Bueno aquí les dejo un rato para que escuchen el sonido de los pajaritos y todo eso, del ambiente que se sienta aquí, escuchen nada más. Hoy viene un auto pero bueno ya vamos a seguir por aquí, a seguirle compartiendo. ¡Wow! ¡Qué locura! No, no, de verdad que esto es lejísimo, de verdad que no se acaba y... No, ¿qué les puedo decir? De verdad que esta vez sí me pasé, porque mire de verdad que estoy viendo, mi impresión fue de la camioneta que pasó ahorita, o sea, dio la vuelta para allá y continúa para allá y no se ve ninguna cascada. Bueno yo, yo sí que estoy loquísimo, de verdad que no se imaginaba algo más cerca. Pero bueno, vamos a ver qué hay detrás de esa montaña, no sé. Entonces bueno, tengo que estar pendiente que no se me haga de noche. De verdad ya por aquí mire, es la montaña que se ven, creo que esta es la más alta. Y bueno pues, así se va viendo todo esto y bueno, les sigo compartiendo por acá. Bueno, ¿qué les puedo decir? Después de tanto caminar y tanto luchar, conseguí la cascada, entonces estoy muy emocionado. ¡Miren la cascada! ¡Woohoo! No, no, pero bueno. Para una hormiga es una media cascada, pero bueno. Algo vino, pero bueno, miren esto cómo se ve por aquí. Esto sí que está loco. Miren por dónde ando, por acá. ¡Ay Dios, qué locura! Yo creo que ya el entrenamiento lo he tenido de tanto caminar por cuenca, por todos esos lados donde he estado. Y esto sí que está, como pueden ver, miren esto. Esto es una locura, de verdad que les digo. Miren ese pedazo de roca que está ahí. No sé si pueden apreciar, pero está... Ve que está como despegado, o sea, yo creo que un temblorcito, cualquiera cosa. Y miren, eso cae. Así que bueno, por si a que comience la matazón. Bueno, vamos a pasar por aquí. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Wow, wow! Bueno, sigo por acá y... Y la verdad, ni idea. Voy a, como les dije, voy a dar la vuelta hasta ahí. ¡Ah! Quiere llover de paso. Bueno, de verdad, considerando ese factor. ¿Va qué pasaría si llueve así, pero duro, duro, y se nubla todo esto? Miércoles, perdido aquí, ¿cierto? De verdad que sí. Pero bueno, ya ni modo. ¡Wow! ¡Qué locura! Y bueno, de verdad que quisiera ver la cascada. Pero bueno, vamos a seguir. ¡Que comience la matazón! ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué locura! Me da risa. El eco aquí es increíble. A ver. ¡Que comience la matazón! ¡Woohoo! ¡Hello, hello! ¡Hello, hello! ¿Cómo estás? Espero que me veas bien. ¡Eh, Helen! ¡Wow! ¡Qué loco! Pero bueno, vamos a seguir por acá. Y bueno. ¡Woohoo! ¡Err! ¡Wow! Es realmente increíble esto. Como... Como se escucha el eco y viene desde allá. ¡Wow! Pero esto sigue de largo y no se ve nada. ¡Qué locura! Esto sí que está loco. Bueno, estoy viendo algunos autos por acá. Y bueno, mira, para acá se ve algo como... Pero bueno, miren esto. ¡Yujú! ¡Hello! ¡Wow! Miren ese árbol que está ahí. Es rarísimo, miren, ¿ve? Tienen como una especie. Ojalá le puedan ver rectito. Así, chas, 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 chas. ¡Wow! ¡Qué locura! Y bueno, yo estoy aquí en la naturaleza pura, ¿no? Yo tengo entendido que aquí hay osos y toda esa cuestión, pero... Bueno, como siempre, agradecido con la vida, con todo y... Y bueno, así pasé caminando y todo eso, pero... De verdad no veo nada. No sé cuánto tengo que caminar. Pero bueno, dije que iba a llegar hasta acá, supuestamente, pero bueno. Un ratito más y listo. Bueno, y ustedes saben, para los que me quieran donar un auto, aquí le debo... ¡Jajaja! ¡Caramba! Sí. Vamos a seguir por acá. ¡Ah! De verdad ya no aguanto aquí, miren. Ya no aguanto. Ve. Esta cosa aquí ya me rompió. ¡Ah! Pero... Bueno, miren, le di la vuelta a todo esto, como les dije, yo estaba por allá. Y le di la vuelta a esto y aún no se ve nada. Full paisajes por acá. Y bueno. De verdad que nada. Bueno, por allá creo que veo algún aviso a lo lejos. Y bueno, voy a darle hasta allá entonces. ¡Ah! De verdad que no aguanto el talón. De verdad que... ¡Uf! Bueno, por lo menos salió el sol. Ahora salió el sol. Pero bueno, sigo por aquí disfrutando. No sé si estoy llegando. Si estoy llegando, sería genial. Pero por acá veo un aviso. Ojalá que sea eso de las cascadas. Porque de verdad que, aunque no me crean, le he dado duro. Le he dado duro yo que les digo. Bueno, para los que sean del sector. Quizás conozca más o menos qué tiempo es hasta acá. Así caminando. Pero... Pero bueno, veo algo para acá. Y por lo menos se ve otro ambiente, ¿no? Y si es ahí, si es esa cascada. Yo creo que en esta vez sí me voy a meter de una vez y todo eso. Porque voy a venir para acá. Veo la cascada y no me meto ahí. No, pues. Entonces seguimos por aquí. ¡Uh! ¡Guau! ¡Qué locura! Veo algo que dice cascada ahí. Pero no me digas. Esto sería la locura. Aquí me siento y me pongo a hacer huelga. No, hombre. Dice... Tiene un símbolo. Dice cascada. Ya le muestro más adelante. Pero bueno. ¡Ah! Esto ha sido de locos esta... Esta aventura, ¿no? Dicen no buses. Ok, ok. Dicen no buses. Hasta furgonetas. Dice acá. No entiendo. Pero me preocupa es que... De verdad que esto está cerrado. Bienvenidos a la cascada. Guagrapanga, dice aquí. ¿Y ahora cómo hago? No entiendo. O sea, tanto darle para que esté esto cerrado. No puede ser. De verdad no puede ser. Sí, está hacia acá. Pero está cerrado. ¡Qué locura! O sea, no puede ser. De verdad que no. Miren, miren, miren. ¡Hello, hello! ¡Guau! Está cerrado, amigos. ¡Qué locura! Dice sábado de domingo y feriado. A dos kilómetros, pero... ¿Y ahora? Bueno, amigos. Ya no es mi culpa. Ustedes saben, de verdad. Todo el esfuerzo que hice por llegar acá. A esa cascada. Quería conocerla, pero... Para que se den cuenta. Dice que está cerrado. Y... Y ya, pues, ni modo. Ya me tocará regresar. De verdad que chimbo, ¿por qué? Bueno, recuerda, desde aquí de las cascadas de Guagrapanga que no pude visitar. Si te gustó mi video, dale la manito arriba, comenta, comparte, suscríbete a mi canal. Con muchísimo cariño para ustedes. No importa que no haya llegado, pero... Está cerrado. Con muchísimo cariño para ustedes. Nos vemos en un próximo video, ¿ok? ¡Woohoo! ¡Ay, qué locura! Bueno, yo en eso sigo acá caminando con esperanza de encontrar alguna cascada, alguna otra, no sé, qué sé yo. Pero de verdad que esto es full carreteras y nada, pues, así que... Yo creo que ahorita lo más conveniente, lo más prudente, lo más responsable sería regresar porque este es un sector alto. Entonces, en cualquier momento, aunque salió un poquito el sol, en cualquier momento, en cualquier momento cae la neblina y aquí no se va a ver nada. Entonces, bueno, yo creo que déjame caminar este ratito más a ver. Pero no, no, de verdad que le he dado duro. Mira, no se ve nada para que no digan nada, que no llegue a ninguna cascada ni a otro. Ya, como vieron, arriba estaba cerrado. Pero, nada. Y yo ni agua traje. Bueno, es normal, nunca traigo agua, pero... A ver si escucho algo, al menos. No, no se escucha nada. Entonces, como pueden ver, miren la neblina que está ahí, entonces, eso va a venir bajando para acá. Ya saben que no encontré ninguna cascada, así que, bueno, voy a regresar de una vez porque, ni modo. Al menos tuve la oportunidad de conocer esta hermosísima parroquia del Nono. Y bueno, quizás en otra oportunidad, ya me venga de nuevo para acá y llegue a las cascadas, ¿ok? Seguimos y seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!